En este tiempo de escucha del camino sinodal estamos llamados a vivir la comunión. La comunión enseña el Santo Padre, se construye escuchándonos con el corazón unos a otros. No te olvides que comunión no es uniformidad, monotonía, sino variedad de voces que construyen la polifonía, como en el coro, que cada voz canta mientras escucha a las otras en armonía con el todo. Participá, expresate y escuchá a tus hermanos.